nuevamente con las actividades de la Asociación de Profesionales en Historia. Esta vez queremos invitar a nuestro amigo Alberto Salles Cueto, una presentación inicial, y también a nuestra colega Patricia Montaño Durán. Bueno, vamos a conversar hoy sobre una obra titulada Los Últimos Días de Tijuana. Entonces, bienvenido Alberto. Muchas gracias Ramiro, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias a los historiadores de La Paz, a la asociación, por invitarme y por dar la posibilidad de hablar de mi novela. Sí, es siempre un grato honor para quien escribe algo, poder a través de una asociación, a través de una reunión, contactarse con los lectores, que es lo más importante, y quizás intentar a nuevas personas a que lean la novela. Eso sería, después ya nos diré. Gracias Alberto. Gracias y gracias también. Hola Ramiro, buenas tardes Alberto, qué alegría, mucho gusto de estar en esta reunión de la Asociación de Historiadores de Bolivia, que es una institución que ha nacido el año pasado y que realmente es muy necesaria para conservar esta profesión, que es una profesión científica, no es verdad, que trata de hacer una historia real y verdadera y que creo que es una actividad muy meritoria. Igualmente saludar a Alberto, he tenido el gusto de leer su novela, escribir sobre nuestro pasado, es hacer realmente patria. Y le felicito mucho por su nueva obra. Gracias Patricia, gracias. Bien amigos, tenemos que conocer, si es que no los hemos conocido, conocer a Alberto y también a Patricia. Primero, ¿quién es Alberto Salles Cueto? Nosotros hemos dicho conversatorio internacional, en realidad Alberto es boliviano, pero vive en Bélgica, es residente allá hace mucho tiempo, pero Alberto ha estudiado en Bolivia filosofía, ha estudiado también en el Ecuador estudios culturales, algo de, creo que antropología, no estoy muy bien informado de eso, Alberto, pero tiene un recorrido intelectual bastante largo, no voy a hablar de todo, pero por la referencia quiero mencionarles algunas cosas para que ustedes puedan seguirlo. No quiere hablar muchas veces Alberto, pero él ha escrito su tesis de filosofía sobre el trabajo de Alcides Arguedas, así que está muy cerca al tema también de la historia general de Bolivia, etcétera, sí, también ha hecho varios artículos de ciencias sociales, ha escrito en la revista Nueva Sociedad, en varios artículos, y aquí en Bolivia ha escrito también un trabajo sobre los lecos del norte de La Paz, esos son sus trabajos anteriores, pero ya desde hace años viene escribiendo novelas, esta no es su primera novela, y ha escrito varias novelas, tenemos Cañada Stronger, que ha sido una de sus novelas también en el 2014, la otra que es Cuestión de Familia, otra novela que tiene Alberto, siempre con un contenido histórico, ¿no? y ahora, aparte de sus cuentos, esta es su última novela, Los Últimos Días de Tiahuanaco. Patricia. Patricia Montaño Durán es historiadora de la carrera de Historia, pero también es periodista, un recorrido extraordinario en el periodismo desde hace muchos años, y ha publicado muchos textos, entre los que yo conozco, de Patricia, tiene unos textos agotados sobre personajes históricos del mundo, no solamente de Bolivia, y lo más importante que se les reconoce es este trabajo sobre el imperio de Tiahuanaco, está en su tercera edición agotada, es una escritora exitosa, Patricia, igual de mucho recorrido, pero además quiero hacer referencia que es discípula de Carlos Ponce San Ginés, eso no se me puede pasar cuando hablo de Tiahuanaco, entonces, ellos son nuestros invitados, y con ustedes, Ramiro Fernández Gisbert, momentáneamente presidente de la Asociación de Historiadores de la Paz. Bien, haciendo esta presentación, no vamos a hacerlo muy formal, este es un conversatorio, entonces, quiero decirles que, a mí personalmente, me ha llamado mucho la atención, que Alberto, haga una novela sobre Tiahuanaco, y saben por qué me llamó la atención, porque el año pasado, ustedes deben saber, se ha celebrado, 100 años, de la obra de Arsides Sarguedas, es, esta es su novela, Raza de Bronce, y se ha hecho una actividad sobre Raza de Bronce, 100 años, y ahí se ha discutido, qué tanto de ficción tiene esa obra, o qué tanto de realidad, entre literatos, historiadores, y ha sido muy interesante, y dentro de la literatura, hemos visto que también, muchos autores, han trabajado, con ese contenido histórico, han intentado hacer, trabajos, que reflejen un poco, la realidad boliviana, ahí tenemos esos trabajos, tan conocidos como, esa discutida primera novela, que es Juan de la Rosa, tenemos también, de Natalia de Aguirre, tenemos esa, esa novela, que se llama, Aluvión de Fuego, sobre la guerra del Chaco, y finalmente, solamente como saltos de referencia, tenemos una novela colonial, que seguramente conocen, de Alison Spiegel, esa novela, sobre Manuel y Fortunata, que es, una novela, que se ambienta, también en la colonia, y me llamó la atención, que Alberto, ambiente su novela, no en la colonia, no en la república, esta vez sí, en, la historia, prehispánica, de nuestra sociedad, esa es una novedad, y por eso, hemos preparado, pues, este, este conversatorio, para preguntarle a Alberto, de todas esas experiencias, esta es una novela histórica, o es una historia novelada, se discute, entonces, eso tenemos que comenzar, a conversar, vamos a entrar a este diálogo, ¿sí?, porque, en este diálogo, tenemos que decir, que, por ejemplo, la época, prehispánica, es una época, muy enigmática, que siempre, arqueólogos, historiadores, nacionales, extranjeros, vienen buscando, pues, buscando la verdad, recuperando, interpretando, ¿no?, y entonces, ese es un, un elemento fundamental, que nosotros tenemos que reflexionar ahora, Alberto, lo primero que, ya entrando a tu obra, yo quisiera, preguntar, un elemento fundamental, tú tomaste, la historia prehispánica, como fuente de inspiración, primero, ¿cuánta distancia hay, entre los hechos, que sucedieron, y cuánta distancia hay, entre la historia, entre comillas, científica, de lo que tú has hecho, y obviamente, las preguntas generales, que tenemos que dar, ¿no?, es decir, ¿por qué la obra?, ¿qué te motivó a escribir?, personajes, espacios que elegiste, y, para cerrar, ese primer bloque, esas cuatro profecías, de tu obra, con las que inicias, adelante, Alberto, te escuchamos, y, bien, yo voy a, voy a empezar, diciendo, que, bueno, la inspiración, de la novela, vamos a decir, hay, hay una serie de casualidades, yo digo, no sé si es, es un azar, o, es también, hay que, primero, es la historia personal, desde que, estudiamos, tú me conoces, desde que, desde la universidad, siempre hemos tenido inquietud, sobre, sobre nuestra realidad, la realidad boliviana, como, a la época, cómo transformarla, hacia un, en fin, entonces, no sé, y, hemos leído bastante, sobre, esto, que era, la, las culturas, las culturas bolivianas, entonces, en un principio, pero, la primera, evidencia, cuando yo hablo, de la época universitaria, es, quizás, ver, esa, ignorancia, que teníamos, de nuestra propia realidad, y ciertos, profesores, ciertos, intelectuales, de la época, hablo de los años, al fin, de los años 70, comienzos de los 80, entonces, nos, y la realidad misma, la realidad boliviana, que es, tan dinámica, nos, 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 nos llamaba, a conocer nuestro país, conocerlo más en profundidad, y sin duda, boliviano, se puede entender, sin, sin la cuestión aymara, sin, la cultura, el pueblo aymara, pero, a la vez, nosotros, teníamos una cierta distancia, porque no somos, yo, no soy aymara, de origen, pero, he vivido, en el alto, hemos vivido en el alto, he estudiado en el alto, hemos estado, enfrentados a, a, siempre, el que es paseño, está enfrentado, Chuquiago, es, es, es paseño, y nosotros, particularmente, yo he estudiado en Alto Lima, entonces, yo he estado, dentro, he conocido, he tenido la suerte, de conocer en el colegio, el mundo aymara, en, en el colegio, y todo eso, y entonces, ahí nacen, las, las preguntas, que, finalmente, se necesita, una vida, para comprender, muchas cosas, y para comprender, la historia, en esa época, en los años 70, no es que no había, quizás, es decir, que no había textos, no había, simplemente, no habían las condiciones, para que todos los jóvenes, conozcamos, la cultura aymara, hoy día, es más evidente, cuando uno habla, de la cuestión, aymara, es innegable, la composición, de la, del, de las instituciones, políticas, de las instituciones, económicas, el, 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 el pueblo aymara, ha tomado posesión, hoy día, en la sociedad boliviana, sí, entonces, ese es, digamos, la, en lo profundo, siempre había, un cuestionamiento, qué es Tiahonaco, qué es la cultura aymara, y, esa historia, que lamentablemente, no hay, hay que reconstruirla, pero, lo más evidente, de la historia aymara, es, los datos arqueológicos, y en la arqueología, yo creo que, se ha avanzado mucho, yo tomo a la ancolata, a la ancolata muestra, que la arqueología, puede, eh, reconstruir, en cierta manera, ese pasado, donde no hay, un pasado documentado, como los historiadores, como se conoce, la historia en occidente, entonces, esa es una, una parte, y la segunda parte, de la inspiración, es el proceso, de la escritura, yo creo, eh, yo siempre, eh, yo me acuerdo, cuando nos reuníamos, en el café, en el alto, en el café, a leer poesía, había una, teníamos, yo siempre he tenido, una, un deseo, de escribir, de escribir novela, pero, en ese momento, no veía, como urgente, lo veía urgente, mejor, estudiar ciencias sociales, conocer las ciencias sociales, etcétera, estaba más influenciado, y decía, no había, no había una motivación, y quizás, no he encontrado, a las personas, que me, que me digan, bueno, toma el camino literario, hubiese sido, más fácil, entonces, no tenía las técnicas, pero, siempre, quise escribir, una novela, me parecía, una cosa muy difícil, me parecía, y después, con el tiempo, llegué a, hace tres años, en el 2013, por fin, tuve tiempo, y decisión, para escribir, una novela, y me di cuenta, de que, escribir una novela, es, como en las otras profesiones, una técnica, entonces, me lancé, pero había, las novelas, que es un poco autobiográfica, que tú la conoces, cuestión de familia, la escribí, con una fluidez, increíble, porque era un hecho, que yo conocí, un hecho histórico, voy a hablar de, una cuestión de familia, una cuestión de familia, que no la tengo por aquí, la debía, tener, de que trata, una cuestión de familia, es la historia, de una familia, que vive, la vida cotidiana, de una familia, durante el golpe, de estado de Banz, es, la experiencia, que habíamos vivido, en la familia, entonces, fue fácil escribir, y me di cuenta, que yo podía, manejar los personajes, entonces, me dije, ahora sí, encontré, voy a escribir, una novela, todos los años, me lancé, busqué un tema, qué tema podría ser, ahí vino, Cañada Estronges, Cañada Estronges, ¿por qué la escribí? eso es la segunda novela, y después vamos a llegar, a la que nos interesa, que es, los últimos días, de Tiago Manacú, en Cañada Estronges, yo quería ver, todos, voy a escribir, pero lo primero que viene, Boquerón, 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 porque es impresionante, Boquerón, como hecho histórico, ¿no? pero después me di cuenta, y dicen, ¿por qué ver, por qué ver, una vez más, una derrota? Entonces, un poco, revisando la historia, me di cuenta, que Cañada Estronges, es, el ejército boliviano, casi, da, cambiar el rumbo, de la guerra, hubiésemos podido ganar la guerra, si nos vemos más, generosamente, hubiésemos podido ganar la guerra, fue una cuestión de, como es la vida, a veces hay un accidente, y se cambió, yo creo que, en Cañada Estronges, el ejército ya estaba maduro, tenía experiencia de guerra, si lo ven, la historia, los conocen en la historia, pueden juzgar de manera, mucho más generosa, ese periodo, entonces, era una visión, mucho más optimista, con Cañada Estronges, me cobré más confianza, en la escritura, quiero decir, cobré, más, confianza, y, dije, no, vamos, todos los años, una historia, y de ahí, escribí, París, 13 de noviembre, que es de los atentados, en París, que pasaron, en, 2014, ¿no?, 2014, me impresionó, tanto, el atentado, los atentados, de París, y además, me dije, me, me di un desafío, dice, bueno, Bolivia, conozco, ese ambiente, la historia, es fácil entrar en esa, en esa cuestión, entonces, lo, me di un, París, no conozco, o sea, he estado dos o tres veces, pero no conozco, entonces, hoy día, gracias a la documentación, de internet, las imágenes, todo, puedes entrar virtualmente, y París, 13 de noviembre, me permitió, tomar aún más confianza, es decir, puedo escribir de una cosa, de una realidad, que no me pertenece, ¿sí?, y manejar los personajes, que son franceses, una realidad que, y yo creo que, también, yo la, me gusta mucho, es más pequeña, París, 13 de noviembre, y me gusta, porque es, porque es distinto, entonces, llegamos a, el cuarto año, del cuarto año, en la provincia, y yo, ya este año, ¿qué voy a escribir?, tenía varias ideas, tengo todavía, quizás, que se pueden hacer, y ahí, salió, Tiahuanaco, no sé, por qué, porque, sucedía, la situación, política en Bolivia, etc., entonces, no, hay que hablar de, Tiahuanaco, cuanto antes, porque es un tema, tampoco, que en cualquier momento, otro, escritor, otro, lo puede tomar, y si tú lo ha tomado, ya se lanza, y, ya no lo, ya no puedes, ya no, o tienes que hacerlo, según, la, las líneas, que dé el escritor, por ejemplo, escribir, sobre el palacio quemado, como, Paz Soldán, ya lo he escrito, sobre el palacio quemado, habría que buscar, otro, otra perspectiva, pero, ya es un título, no sé si me, si me, sí, sí, es mejor, es la búsqueda, sí, me busco, entonces, así nació, los últimos días, de Tiahuanaco, entonces, yo creo que fue un momento, en que dije, hoy puedo hablar, y otra cosa, que me, quizás, me dijo, Tiahuanaco, es un, es un mundo, que no conozco, que nunca he estado, o sea, el Tiahuanaco histórico, ¿no? Que, quizás, se conoce, todo lo de la arqueología, y quizás, y mi conocimiento, es bien, bien limitado, porque yo me, eh, yo he tenido un tiempo, un poco, para recopilar, es más, digamos, mi cultura general, la acumulación que he tenido, de los años, de mi conocimiento, de Bolivia, de, de varias cosas, porque hay, hay, hay varias cosas, entonces, yo juego en el, en la novela, con las cosas, la Camir Bernita, juego con los, eh, las danzas, los, eh, cómo son los rituales, que yo los conozco a medias, algunos, eh, de lectura, algunos, de, yo he visto, los rituales, de lectura de la coca, quien no ha visto en Bolivia, he tenido la oportunidad, de vivir en el campo, entonces, todo esto, dijo, eh, la novela, es una síntesis, de todo eso, eh, y, lo importante, es, que, creo, yo, para un novelista, es, dar vida, a los personajes, los personajes, tienen que tener, conflictos, personales, ambiciones, éxitos, fracasos, entonces, la novela es eso, o sea, en ese sentido, sí, hay una historia, el cuadro histórico, trato de ser fiel a lo que, a lo que conozco, de Tiahuanacu, porque no conozco históricamente, arqueó, en arqueología, no soy, no sé, de lo que conozco, pero lo que, dije, y otra cosa, es un desafío de dir, como tú decías, yo creo que Raza de Bronce, puede ser, yo no voy a, ustedes lo dirán los lectores, pero, Raza de Bronce, es una novela, de, indigenista, que habla del mundo aymara, pero, en un conflicto, y en una historia, precisa, y, cuando, o sea, es una sociedad mestiza, están los mestizos, o sea, es una sociedad, pos, el descubrimiento de Colón, o el descubrimiento, la llegada de Colón, la invasión de Colón, si se quiere, en cambio, Tiahuanacu, ahí están, solamente los aymaras, y los aymaras, con sus conflictos, pero, sin el mundo, occidental, entonces, ese es otro desafío, es decir, mostrar, el mundo precolombino, imaginarlo, porque, y la novela permite eso, la novela es, da la libertad, de poder imaginar, de poder equivocarse, de poder, entonces, esa es la novela, la, la, esto es lo que es Tiahuanacu, que bien Alberto, sí, está bien, entonces, eh, hemos invitado a Patricia, porque, precisamente, ella ha trabajado años, en, en este tema de Tiahuanacu, y conoce, entonces, yo quisiera una opinión, una primera, una primera ronda, de reflexión, sobre la novela, qué tiene de ficción, qué tiene de realidad, qué tiene de investigación, Patricia, adelante. en primer lugar, yo felicito a Alberto, por su carrera literaria, es muy importante, contribuir, al conocimiento, universal, y poner el tema de Tiahuanacu, en el tapete, es valioso, es un aporte, le felicito, también establecer, de aquí, aquí estamos hablando, de este, dos enfoques, que no, no deberían estar tan separados, no, que son el arte, y la ciencia, estamos hablando, de la literatura, y de la historia científica, no, entonces, la literatura, como bien dice Alberto, tiene muchas libertades, tiene, tiene que, o sea, tiene, no tiene que ser, algo muy específico, y riguroso, en cambio, en la asociación de profesionales, en la historia, tenemos que ceñirnos, a la realidad histórica, no es verdad, ese es nuestro objetivo, buscar al máximo posible, la verdad histórica, para, eh, dejarla sentada, en todo caso, eh, no tiene que haber una frontera, tan, tan fuerte, ni tan grande, ni es el muro de Berlín, eh, la literatura, y la historia, no, pueden entrelazarse, y pueden, eh, dar muchos productos, muy buenos, hay novelas históricas, excelentes, hay novelas históricas, que tú has mencionado, como Juan de la Rosa, pero es una novela, no podemos exigirle a la novela, que tenga el rigor de la historia, no, porque el objetivo de la novela, y del arte, es buscar la belleza, la, en cambio, nuestro objetivo como historiadores, es buscar, la verdad científica, eh, yo, eh, eh, en ese sentido, valoro el, el aporte de Alberto, y que trata el tema de Tijuana, porque realmente, en algo que tiene toda la razón, es que no se ha difundido, y no se difunde, y Tijuana, mucha gente no conoce, y no entiende qué fue, y hasta hoy en día, hay gente que debe pensar, que la han hecho los extraterrestres, lo cual no es cierto, y como bien también dice Alberto, hoy, eh, el mundo aymara, es una parte fundamental, de Bolivia, y, y, y políticamente, tiene una importancia, pues, gravitante, y ese mundo aymara, viene de Tijuana, indudablemente, indudablemente, ahora, comentarle, por ejemplo, Alberto, que sí he encontrado, digamos, varias situaciones, que no son históricas, en la novela, obviamente, por ejemplo, el fin, que atribuyes, a un cataclismo, no se ha dado así, sabemos ya, cuándo termina Tijuana, y por qué termina Tijuana, y Tijuana, termina por una guerra civil, no hay, tú sabes, ya la ciencia, conoce bien, el tema de los terremotos, las placas tectónicas, las fallas, por ejemplo, la falla de Nazca, ahí van a haber terremotos, históricamente, en este lado de Tijuana, o en todo este altiplano, no es un lugar sísmico, o sea, esto históricamente, no es, no es algo cierto, no, no hay evidencia de terremotos, y normalmente no los hay, o sea, no, no hay históricamente, los terremotos en Bolivia, tenemos, digamos, en Sucre, en Cochabamba, porque ahí hay una falla, entonces, es muy poco probable, que haya habido un terremoto en Tijuanacu, no hay ninguna evidencia arqueológica de ello, pero no son cosas, son detalles, también me llamó mucho la atención de que comiences la novela con un ritual de un sacrificio humano, porque también está este tema un poquito en veremos, tal vez Alan Colata lo ha tomado en base a un descubrimiento que hizo él de una persona que él pensó que presuntamente estaba sacrificada, que eso está en discusión, porque probablemente era, lo más probable es que esa persona haya sido un prisionero de guerra, es lo más probable, pero en todo caso también impresiona un poco porque no es, no se ha dado, evidentemente los incas han tenido el ritual, el sacrificio humano, pero ha sido limitado, no ha sido como el caso de los aztecas, por ejemplo, que era común, digamos, que era masivo, aquí no, eso no ha sido tan tan popular y está un poquito en discusión, si el ritual de sacrificio de la llama es completamente usual, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra, de nuestra vivencia, no, pero digamos, porque me impresionó un poco que se comience una novela con eso, porque es un poquito fuerte para, y muy categórico, ¿no? Bueno, hay varios aspectos que me gustan mucho, uno con el que coincido absolutamente es con el nombre de Capac, que utilizan, ¿no es verdad?, el Tihuanacu, y que esta persona se va a Cusco para crear lo que es Cusco, porque históricamente, etnohistóricamente, sí se ha comprobado que el origen de los incas está en Tihuanacu, el mismo Valdemar Espinosa, un historiador reconocido peruano, y indica que, que, que hay una caravana que sale de Tihuanacu cuando, cuando termina Tihuanacu, y si vaga, vaga un tiempo hasta llegar a Cusco, y realmente Capac es el nombre del primer Inca, Manco Capac, ¿no ves?, que no tiene ninguna tradición en Quechua, sin embargo en Aymara es el jefe de Estado Poderoso, y es de origen completamente Aymara y Tihuanacota. Otra pequeña observación es la lengua puquina, que indica que hablaban, digamos, jerárquicamente en Tihuanacu. Esto no es así, ya lo ha demostrado don Julio Avendaño, con una presentación que hemos hecho justamente con Ramiro Fernández, hace, hace un, hace más de un año, de que el idioma de Tihuanacu masivo ha sido el Aymara. El puquina no ha sido de la realeza, ni ha sido, ha sido un, una lengua reducida, de los, de unos, de un grupo de mitinimais, que se asentaron en el lado Titicaca. Entonces, el puquina pudo haber sido una de las lenguas de Tihuanacu, pero no era una lengua real, y como que hasta ahora, lo que se preserva del puquina es muy poco, y no da para un imperio de la talla de lo que fue Tihuanacu. También valoro que, que Alberto le dé la importancia política que tuvo Tihuanacu, porque indudablemente fue un estado, un estado precolombino, y yo aseguro que fue un imperio, porque reúne todas las características para ser un imperio. Un imperio ocupa un gran, una gran extensión, tiene un dominio grande, territorialmente, también ocupa muchas lenguas, ocupa varias razas, o sea, esto es, y tuvo uno, para hacer todas las edificaciones que hicieron, para hacer los caminos que tú mismo narras en tu novela, se requería mano de obra, se requería excedente económico, y se requería una organización política, que la hubo en Tihuanacu, para tener todas estas, todas las, la escala social, para tener la monarquía gobernante, la nobleza, para tener el sacerdocio, la milicia, para tener la artesanía, y obviamente el campesinado masivo en la base. Lo que más me gusta es que realmente das a conocer Tihuanaco en el mundo, y eso es muy importante, es un aporte, todo lo que se contribuye a difundir Tihuanaco es un aporte, porque es nuestro patrimonio y son nuestras raíces. Y no sé si alguno de nosotros tal, no tiene sangre aymara, yo creo que tengo sangre aymara, y estoy súper orgullosa de lo que tenga poco o mucho, porque somos mestizos, ampliamente mestizos de Bolivia, entonces no, 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 espero que, que, para mí sería muy honorable identificar algún momento que, que, que mis antepasados sean aymaras, porque ha sido un imperio, ha sido un, un estado donde se ha alcanzado un desarrollo social, económico, intelectual, ideológico, científico, altísimo, altísimo para su época, que es admirable, y que tenemos que rescatarlo todos los bolivianos. Gracias Patricia, excelente, entramos en este, en este diálogo, que se llama Alberto, y es una provocación también teórica, porque hemos, hemos visto también que manejas, varios, varias teorías, ¿no? Tú sabes que los mitos de origen, también del, del Tahuantin, suyo, también de, que se llama, de Taipicala, siempre están en debate, por eso decimos, hay una, que se llama, es un enigma, todos queremos descubrir esto, y la imaginación es interesante, tú, dices, esta es una ficción, de la, de una realidad que ha existido, ¿sí? Y en los, entre los historiadores y los arqueólogos, diríamos también, ¿qué cuánto de ficción hacemos nosotros? Al ver, al ver ciertos restos, que ya podemos pensar muchas cosas, ¿verdad? Tenemos también esto, pero lo que me llama la atención a mí, es, el manejo que has hecho, la construcción, el tejido, en realidad, de todas estas teorías, porque hay las teorías, de la, de la guerra, de la invasión de, de los aymaras, a, a Tihuanacu, hay esas teorías, que siempre estamos debatiendo, nosotros, por ejemplo, en eso compartimos con Patricia, y hemos visto que tú, por ejemplo, también mencionas, que, los habitantes de, de Tihuanacu, son aymaras, hay una continuidad, después, en los señoríos aymaras, pero, los pukinistas, la teoría pukinista, por ahí, algunos me están, escuchando, he invitado a, a Yedú, que nos escuche también, ellos, sí, con la teoría de, de Torero, y con la teoría de, Serón Parómino, sí, han difundido, de que, no, pues, la lengua, la lengua de la nobleza, todo era, no, era el pukina, y el pukina ha sido, el que ha servido, para, como base, de la construcción, del Tahuantinsuyo, bueno, es toda una, una, una pelea, no, aymaras invasores, o aymaras originarios, ese es un, un debate, que, es interesante, de darlo, pero, la novela está, sumamente, eh, buena, al mencionarnos, por ejemplo, que, eh, tus personajes, parten de pacajes, sí, en el momento, en el que van a tomar el poder, y cuando se destruyen, y cuando van al Tahuantinsuyo, son, son gente de pacajes, entonces, es una construcción interesante, pero detrás, vemos a Colata, vemos a Posnatsky, vemos, no he visto algunas cosas de, hay una, una arqueóloga mexicana, de esa linda manzanilla, que también, tiene sus, sus cosas interesantes, y digo, a ver, charlaremos, y esa posibilidad, de hacer una novela, sobre, sobre, Tijuana, sería interesante, también, que se avance, sobre otras, otros grupos, etcétera, también, a través del arte, como decía, Patricia, no solamente, a través de la, de la ciencia, porque, si nosotros, recorremos los museos, del mundo, vemos, que, hay más, del Tahuantinsuyo, que de, de Tijuana, de Tijuana, no se dice, casi nada, en algunos museos, que yo he recorrido, dice, en Bolivia, y en Tijuana, origen de la papa, ahí se quedan, ahí callados, y listo, no hay más, contribución, y todo es, el Kapajñán, Inca, esto así, entonces, interesante, la valoración, pero, quisiera que un poquito, profundices, el tema, del manejo teórico, que has hecho, por debajo, de la novela, ¿no? Ya. Adelante. Bueno, el, manejo teórico, yo creo que, no hay una, no, o sea, en ese sentido, yo creo que no es, no es una novela histórica, no es, no hay, no ha habido intención teórica, la, yo, 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 yo lo, yo lo digo así, porque es, es, es una ficción, es una ficción, es una novela, ahora, yo, tengo el, la cultura general, soy boliviano, y, conozco lo, lo que decía, en particular, es, uno, si uno, además, se ha criado en el alto, está, empapado, del, de la cultura, aymara, o sea, de la cultura, en todo sentido, incluso, varias veces, como el inglés, siempre, en mi vida, yo he querido, aprender el español, diré, el, el, el aymara, ¿no? y uno hace intentos, intentos, y bueno, y al final, es una cuestión de práctica, no, no, pero, en gran parte, yo creo que tengo, la fonética, aymara, en un, dos o tres días, yo, podría hablar, aymara, con una buena fonética, no, no sé si los, quizás un, aymarista me diría, ah, no, estás hablando como gringo, no, pero podría decir, o sé contar, vaya, vaya, quince, púsime, ¿no? hay, eh, otra cosa, todos los mitos, o sea, las, los, los cuentos infantiles que hemos tenido, el Atojantoño, etcétera, o sea, eh, estamos más, eh, de lo que creemos, al menos los que hemos vivido en el alto, hemos, eh, vivido en la paz, estamos más de lo, somos aymaras, en la, culturalmente, y aymaras contemporáneos, ¿no? Entonces, entonces no hay, quizás, no hay, no hay teoría, yo no he buscado teoría, es mi cultura general, es lo que yo conocía de los, del mundo, del mundo aymar, entonces, lo que conocí, claro, para, si me pongo a, el momento en que me puse a escribir, eh, tengo, tengo que hacer opción, o sea, digo, ¿qué libros puedo leer? ¿qué libros están accesibles? ¿qué teorías están accesibles? La de Alan Colata, esta es la más difundida, se puede conseguir fácilmente el libro, los leí, además que son atractivos, o sea, son, son dos libros, el, 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 espíritus, son dos libros atractivos, que, esa es otra cosa, que debían traducirse al, al español, están en inglés, hoy día es fácil leer para los estudiantes universitarios, pones la traducción en Google y consigues, pero son libros que podrían entrar al debate, después, teoría, entonces, no hay una intención teórica, yo sería deshonesto, es decir, no, entonces, hay muchas, pueden haber, yo, con honestidad, y sin problema, teóricamente, hay muchas falencias, o sea, quien quiera encontrar una verdad, histórica, una, se equivoca, o sea, pero, hay cosas, puntuales, que, tienen que ver con, la realidad, aymara, y con la manera, lo que decía Patricia, dice, hay gente que cree que, ha sido, construida por extraterrestres, entonces, yo me dije, ¿cómo es que quitamos de una vez eso, la literatura, ¿cómo es que quitamos eso de la, de la imaginación de la gente? ¿Cómo quitamos? ¿Alimentamos? ¿Cómo podemos decir? Entonces, yo me he inventado, un personaje que es, Vilca Aucana, y este Vilca Aucana, es parte de la dinastía, que yo me he inventado, es una dinastía, 52, Hiz, Pachacutis, ¿no? Periodos de 52 años, eso he copiado de los mayas, ¿no? Porque es un, un número simbólico, en el calendario maya, entonces, ¿quién es este Vilca, Vilca Aucana, en la novela, Vilca Aucana, es, si ustedes, eh, tienen una imagen de un genio, Leonardo da Vinci, que ha revolucionado el renacimiento, era un inventor, un solo hombre, tenía mil ideas en la cabeza, y Leonardo da Vinci, es el constructor del renacimiento, distintas cosas, era inventor, etc., un hombre realmente del renacimiento, entonces, yo dije, ¿quién ha podido construir ahí? Sin negar el, la, el conocimiento colectivo, yo creo que han habido, este Vilca Aucana, es el que, eh, descubre el cemento, la, la, y dice, para no tallar las piedras, pasar de una tecnología del tallado de piedra, al cemento, ¿no? Al cemento, al vaciado de cemento, que para mí, yo he ido a ver, eh, las piedras de Tiahuanacu, ay, son pues, es vaciado, no puede ser, y hay, entonces digo, entonces me pregunté, y el cemento, ¿cuál es la composición química del cemento? ¿Se podía fabricar cemento en la época? Y ya, la, el cemento es la fusión de la piedra caliza, yo lo sé, por Google, o sea, tampoco soy ingeniero, nada, entonces me dije, ahí está, Vilca Aucana, descubre un cemento para construir, hacer las piedras, y a no tallar, y esa es el, la evolución histórica, junto al descubrimiento, que él también era constructor de los, eh, su cacuyos, entonces era un, realmente un, un genio que se da en un momento de esplendor de Tiahuanacu, que es el momento en el que se construye Pumapum, que es el, el edificio, tecnológicamente, eh, más acabado en, en Tiahuanacu, las pirámides son construcciones escalonadas, de fácil construcción, Pumapumcu es fundamental, ese cambio tecnológico, yo lo, lo digo, y a través de la invención de un personaje, que forma parte de la dinastía, porque el, Apahaukana, es un, ya al final de Tiahuanacu, los Aukana van a ser la dinastía de todo, entonces, y ve, como digo, ¿cómo voy a ser coherente en estos 520 años que duró el imperio incaico? Entonces, en esos 520 años, si quieren, les muestro, me hice una lista, porque es difícil trabajar solamente de la imaginación, el, entonces, me hice una lista Excel, con todas las dinastías inventadas, ¿verdad? Para no perder coherencia, y entonces, me hice una línea de, del tiempo, arbitraria, de ficción, entonces, que está, y yo digo, algún día podría escribir sobre el primer periodo de esta, ya tengo los personajes, y eso es el, para hacer la saga de Tiahuanacu. Entonces, ese es, o sea, teoría, yo soy, o sea, hay muchas, seguramente, podría en sí que ser mucho, pero, ustedes también, tengo que, en un momento cuando uno escribe, uno hace economía del tiempo, economía de, de los recursos, y, porque escribir una novela, te lleva unos 6 meses, y, si te planteas hacer, reescribirla, te lleva unos 5 años, y yo no quiero perderme, por eso quizás a veces yo digo, la lanzo, la publico, todavía, yo tengo esa, esa idea, porque también con los años, ya no, no tenemos mucho tiempo, entonces, decimos, bueno, si no lo hago ahora, no lo hago nunca, aunque haya deficiencias, de orden, es que la lectura de los historiadores, va a ser severa, yo, yo espero una lectura severa, no, Alberto, eso, eso es novela, aquí no, aquí no, a nosotros no nos, yo estoy, yo estoy consciente de eso, y, yo creo que la idea es, 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 centrar en, yo me he imaginado, o sea, para mí, la idea es, cómo, yo me imagino, que a Guanaco, en ese, porque he querido ser testigo, de la época, y ahí me metí, es eso, no sé si, te respondo. A ver, Patricia, algunos de los personajes, de la, de la novela, te ha impactado, de todos los personajes, tal vez, el, que se llama, el chamán, el tiliri, Luque Choquetej, ya, alguno de estos personajes, te ha llamado la atención, te ha llamado, alguna, alguna situación, que presenta Alberto, por ejemplo, sobre el chachahuarmi, la acción de, de, Manco Capa, y Mama Ogio, al final, en el epílogo, qué, qué es lo que te ha llamado la atención. Me gusta mucho, eso del epílogo, de Manco Capa, justamente, porque es Capa, y, eso sí está comprobado, científicamente, demostrado, que los incas, provienen de Tibanacu, sus dos mitos de origen, los hermanos Ayar, y Mama Ogio, y Mama Capa, vienen de Lejda, del solo de Tibanacu, eso es, eso es un hecho histórico. Ahora, yo quiero decir realmente, Alberto, que es buena tu novela, en el, en este sentido, fundamentalmente, que es un aporte, y que nos demuestra, que de Tibanacu, no la han hecho, los extraterrestres, sino que es nuestra cultura, es, y como tú conoces, muchos de los ritos, muchos, muchos de la, mucho de la vivencia, de nuestra cultura, Aymara, está ahí, porque esta cultura, se ha desarrollado, a lo largo de los siglos, y para, un poquito, para que tengas una idea, de, yo, como decía, Ramiro, al principio, soy discípula de Ponce, San Ginés, y él ha hecho, datación radiocarbónica, ahora, es un error nuestro, que no se difunda Tibanacu, y es un, y más que un error, es la limitación, con la que se ha trabajado, porque se ha trabajado, con pocos recursos, sin apoyo, desde el Estado, sin, sin, sin difusión, peleando contra todos, para poder hacer algo, entonces, Ponce, San Ginés, fundó el Centro de Investigaciones, Arqueológicas, en Tibanacu, en 1957, y comenzó, las excavaciones científicas, y él, con la datación radiocarbónica, encontró, que Tibanacu, comienza, como una aldea, el año 1580, antes de Cristo, está en ese Estado, hasta el 133, después de Cristo, donde, se convierte, en un pequeño Estado local, comienza a construir, la ciudad, con una sociedad organizada, con un, con un gobierno, y con, obviamente, es con una mano de obra, que comienza a hacer, las grandes edificaciones, y este, este Estado local, va creciendo, hasta convertirse, en un imperio, que llega a ocupar, 600 mil kilómetros cuadrados, de extensión, tanto, en el Perú, como, como en Bolivia, llegando al norte de Chile, y, norte de Argentina, y todo esto, está totalmente comprobado, porque hay evidencia, arqueológica, en el norte de Chile, en todo lo que es, de la cultura, tibuanacota, igual en el, nor, nor, oeste argentino, está, 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 tibuanaco, con, con piezas encontradas, todo lo que es, la cultura, oari, era, tibuanaco, era, tibuanaco, definitivamente, todo es, un imperio inmenso, no es verdad, y esto está adaptado, arqueológicamente, y como te digo, la pena, es que no se ha difundido, ahora tengo en mis manos, un libro de Ponce San Ginés, los jefes de estado de tibuanaco, aquí está la nómina, de los reyes de tibuanaco, yo te digo, Ponce San Ginés, fue un científico, sumamente estricto, sumamente estricto, que verificó todo, la datación radiocarbónica, con, comparada, con la etnohistoria, con todo lo que se pudo recoger, de las crónicas, no es verdad, todo eso, más su conocimiento vivencial, de la cultura aymara, él entendió, de qué se trataba esto, y realmente, él nos da la explicación, coherente, y científica, de lo que fue, entonces, a él lo han calificado, algunas personas, de fantasioso, de que no era tan antiguo, de que no era posible, que esta gente, tan primitiva, estos indios, entre comillas, hayan podido construir, estas grandes edificaciones, hayan tenido, estos logros tecnológicos, estos avances científicos, estos conocimientos, astronómicos, esta, esta, este arte maravilloso, que tiene Tijuana, porque los indios, son menos, los indios, no, no podemos, construir algo bueno, y es, esta es la mirada, también, de los gringos, los, por ejemplo, hay, hay, hay un canal, History Channel, que se dedica a difundir, a los extraterrestres, y dice que Tijuana, ha sido hecha, por extraterrestres, ¿por qué? porque no podían ser, los indios, los que han hecho esto, no podían ser, nuestros antepasados, los que han construido, Tijuana, y eso es falso, Ponce San Ginés, ha demostrado, cómo se ha hecho Tijuana, cuándo se ha hecho, cómo se trabajaba la piedra, esas piedras de Tumapungo, que tú dices, que son asombrosas, cómo pueden trasladar, una piedra de 20 toneladas, con tecnología, con tecnología primitiva, pero tecnología humana, y la han hecho seres humanos, arrastrando toneladas de piedras, en grupos, pues de cientos de personas, con cuerdas de llama, y se han hecho las pruebas, se sabe de dónde proceden las piedras, que la principal cantera, está en la serranía de Tijuana, pero también se ha traído, una piedra gris, landesita de Copacabana, en Balsas, están los sitios, el desembarcadero de Iguaue, se los ha encontrado, se conoce la tecnología, con que trabajaban las piedras, se la hacía, o la persona que ha tallado, el monorito Ponce, probablemente ha tardado, toda una vida, la pirámide de Acapana, se ha hecho en 90 años, tres generaciones, han construido esta pirámide, cargando, es puertas de tierra, arrastrando piedra, tallándola en su lugar, ubicándola, para eso se requería, ¿qué? ingenieros, arquitectos, trabajadores, capataces, y obviamente un excedente económico, que lo tenía Tijuana, entonces, todo esto está comprobado científicamente, y todo esto, tenemos que difundirlo, y te diré que, por eso te digo que tu novela es buena, y es un buen aporte, en el sentido de que nos transmites, un Tijuana cruz real, gente, nuestros antepasados, con muchas de las costumbres, como tú dices, nuestra cultura, hay una parte al principio, que es una parte erótica, en que dices que no se desnudan, y es verdad, culturalmente, los aymaras, para hacer el amor, no se desnudan enteramente, culturalmente, tal vez inclusive es el clima, pero son cosas de nuestra realidad, de nuestra vivencia diaria, que son transmitidas desde nuestros antepasados, que lo han hecho por generaciones, y por eso está tan fuerte, imagínate, si desde el año 133 después de Cristo, hasta el año 1187, que es el último año de Tijuana, ellos han tenido una cultura, las instituciones han pervivido, ahorita tenemos en ejercicio en el campo, hasta hoy, en la era de la globalización, siglo XXI, funciona el AINI, funciona, funcionan nuestras instituciones antiquísimas, siguen viviendo, y siguen en nosotros, y si somos unos bailarines innatos, que nos vamos todos a bailar en el gran poder, es porque en Tijuana, eran pues, tenían unas fiestas grandes, unos rituales también grandes, que es donde también se ha encontrado, un alumno de Alancalata encontró en Lucurmata, Kenas, en Hueso de Llama, era parte de nuestra música, también en el templo, subterráneo se ha encontrado eso, entonces, es una, es toda nuestra cultura, que sigue viva tal vez en nuestra sangre, en nuestro genoma humano, que lo seguimos practicando, y lo seguimos viviendo, y sigue, y es parte de nuestra realidad social, Ponce San Ginés, encontró todo, hizo cinco épocas en Tijuana, basándose en los estratos arqueológicos, que iba encontrando, y en la adaptación radiocarbónica, que se hizo de cada uno, con mucho sacrificio, porque él, él, como te digo, aquí en Bolivia, se trabaja de forma muy limitada, y no se han difundido sus libros, los hacían, pues los mimeografiaban, y se hacían unos pocos ejemplares, porque no había forma, tú sabes que publicar un libro, en la década de los 70, de los 80, de los 90, no era fácil, pero él ha hecho todo esto, y creo que, creo que parte también de nuestra misión de los historiadores, y de la asociación de historia, de historiadores, es difundir todo esto que se ha logrado, pero que sepamos que es nuestra cultura, que son nuestros antepasados, y bueno, un último, tal vez, no sé si es detalle, o es algo muy importante que decir, Ponce de San Ginés, después de hacer, o sea, trabajó con él, conocía muy bien la historia, hablaba aymara, y hablaba quechua, y sabía de muchas ramas científicas, química, física, por ejemplo, hay todo un análisis petrográfico, por ejemplo, de Pumapum, hacía hacer cortes a las piedras, para saber de dónde procedían, y se comparaba, con los lugares, donde podían ser transmitidos, y te comento, que fui con Alan Jolata, yo a Terimita, con Ponce de San Ginés, fuimos el año 90, y no sé, 90 y algo, y nos fuimos en dos vehículos, porque Ponce de San Ginés, sabía viajar en el campo, tienes que ir en dos vehículos, porque si se planta uno, y estás en el desierto artiplánico, y ese tiempo no había celulares, te podías morir, te podías morir ahí, porque eso entraña, la investigación arqueológica, y hemos ido por un lugar, donde no había camino, con mapa y brújula, porque no teníamos GPS todavía, al campo traviesa, hasta llegar a este sitio, de donde los tibuanacos, extraían la querimita, que era la piedra más dura, la roca de basalto negra, más dura, para hacer las hachas, y para hacer los instrumentos de labranzas, fuimos con Alan Jolata, hicimos algunos viajes, porque Ponce de San Ginés, lo invitó a él, a excavar de Tihuanacu, al igual que a Linda Manzanilla, y a María René Boudouan, el año 89, 88 tal vez, ellas vinieron por invitación de él, porque él quiso hacer un seminario, de investigaciones arqueológicas internacional, y él no quería que solo sean americanos, te das cuenta, entonces, que venga una mexicana, él la invitó para hacerlo internacional, y que sea una cosa que no sea, digamos, de dominación, porque él siempre tenía la idea de que teníamos que, o sea, la ciencia tenía que ser fundamentalmente, de nosotros los bolivianos, pero obvia, y además, pero que vengan, que vengan los investigadores de afuera, no les cerró las puertas, nunca, nunca, él les abrió las puertas, pero siempre bajo una relación de igualdad, y no de dependencia. Gracias Patricia, qué lindo diálogo, adelante Alberto, alguna reacción ante lo que dice Patricia. No, lo que, la reacción que me dice, o sea, una cosa que le impactó esto, porque la, esa es la intención de la novela, es decir, además de mostrar la historia, la vida cotidiana, pero la vida cotidiana, hasta la intimidad, y lo que señala la, sobre esa escena erótica, en la novela, me encanta, porque realmente yo veo que, la novela, ha llegado a captar, las emociones del lector, y estas, si ustedes leen, por ejemplo, lo que decíamos, o sea, hablábamos, volver a raza de bronce, o sea, es que hay erotismo, en raza de bronce, o diré, sí, en raza de bronce, estamos viviendo en una sociedad dominada, etcétera, ¿no? Cambien, en Tiahuanaco quiere ver, este, este, los últimos días de Tiahuanaco, es este, es otra manera de ver, es una manera mucho más festiva, más generosa, más, como, como, como se presenta la escritura, la escritura es, 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 de la novela, de la literatura, es, es ante todo, un, un placer, cuando me cuenta la historia de, de don Carlos Ponce San Ginés, yo, en mi imaginación de, de literato, yo le, yo lo veo, dijo, ah, un personaje de novela, porque me cuenta esas aventuras en el, en, en el altiplano, cuando no había teléfono, en dos vehículos, entonces, yo me imagino, yo me meto, realmente, realmente, bueno, quizás, eh, don Carlos Ponce San Ginés, que ha dado tanto por la cultura, eh, que a guanacota, por descubrirnos, o, entonces, quizás merece una, ah, biografía, que sería, un, eh, un momento a los, a los jóvenes historiadores, a quien, o, a los jóvenes novelistas, es decir, ah, por qué no ha, se contamos, le ponemos, lo valorizamos, en su, en su, en lo que ha hecho, en el, en todo el aporte que ha dado a la, a la sociedad boliviana, es indudable, entonces, yo creo que, esa es mi, mi, mi reacción, ahora, si yo hubiese, querido, o sea, desde luego, he leído algunas, algunos textos, de, de don Carlos Ponce, San Ginés, pero, quizás, me, por todo lo que dice Patricia, me, me da una envidia, de, volver a, a, a conocer, y de conocer, quizás, más en profundidad, libros que, que los ha escrito, y con, con el sacrificio del, del, de, de la época, ¿no? Y, yo digo, o sea, no sé si, si es la tarea, de los historiadores, de las asociaciones, o de las instituciones, que hacen la historia, en Bolivia, es, es la hora de, publicar, es, hacer conocer, esos libros, esos textos, y, para, para, porque si, es, es una gran verdad, y una cosa, volviendo al, ya, digamos, a la, a veces, ¿cuál es el, yo no sé, es mi percepción, como, 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 universitario, como, persona que ha querido conocer, el, el, el mundo, aymar, o el mundo, precolombino, ese es, ese es el defecto, que nos, no sé si es de la historia, de la, a veces se muestra, a Tiahuanacu, se lo estudia, pero, aislado, de su contexto, cultural, de la época, y quizás, ese es el, 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 el gran error, todavía, se presenta así, en, en la novela, y en, yo creo que, Tiahuanacu estaba, el área de influencia geográfica, era, mucho más, de lo que, nos hace, nos, conocemos, en, en realidad, o lo que, nos hacen conocer, el, el, quizás, los, ustedes, los historiadores, conocen, realmente, profunda, pero, el común de la gente, como nosotros, tenemos la tendencia, de decir, Tiahuanacu, en un, compartimento, el imperio de los incas, en otro compartimento, Chimo, Mochica, en otro compartimento, no, es un mundo, que, dinámico, donde no había fronteras, donde unas culturas, dan nacimiento a otras, a conflictos, guerras civiles, etcétera, pero, yo, cuando a mí, me preguntan, aquí, en, en, en Bélgica, me dicen, ¿qué es Aymara? ¿Qué es Tiahuanacu? Son los incas, entonces, yo digo, bueno, yo hago un dibujo, del, del, del mapa, de Sudamérica, y digo, aquí está el lago Titicaca, todo el mundo conoce el lago Titicaca, ahí está Tiahuanacu, Tiahuanacu, son los aymaras, los incas, hasta arriba, ahora, ¿qué son? yo, el ejemplo, y yo creo que alguien lo dijo, y no sé si será, puedo, puedo equivocarme, no, no sé la persona, quizás sea el mismo, Fonse Sánchez, o en alguna parte he escuchado, no sé dónde, dice, Tiahuanacu fue como los griegos, los que crearon la civilización occidental, y los incas fueron como los romanos, expandieron los conocimientos fundamentales para desarrollar una gran sociedad, yo digo eso, entonces, para mí es eso, y el mito de Manco Capas y Mama Ullo es claro, o sea, lo llevamos, mito de origen, claro, mito de origen, entonces, está ahí inscrito, como la, la forma actual, el mito a la realidad histórica, es la tarea de los historiadores, pero es en realidad, es eso, para mí es, Tiahuanacu, los incas es una continuación de Tiahuanacu, y una última cosa que digo, Tiahuanacu, son los aymaras, y los aymaras son una cultura, los quechuas es una lengua, como ha sido el latín, y no son, no es un grupo cultural, eso lo sabemos, entonces, son varios grupos, el quechua fue más bien una lengua común, una lengua franca, como se dice, pero en cambio, aymara, se conservó hasta hoy, y es, es la cultura, la, sin ser, eh, aymarocentristas, creo que, la, es no más, Tiahuanacu, es el núcleo de la civilización andina, no, de la civilización andina, en todo su, su dimensión, no sé, bien, gracias Alberto, eh, vamos a ir ya, que es, cerrando, pero, me interesaría, que, en este caso, Alberto, inicialmente, eh, digas unas, unas palabras, eh, al respecto, digamos, de esta posibilidad, de las nuevas generaciones, de, 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 de tocar temas, como el que tú estás tocando, sobre Tiahuanacu, sobre las otras culturas, también, en el arte, es decir, en la, en la música, en la danza, etcétera, como una fuente de inspiración, que, que tú también has, en el que tú estás incursionando, es importante, no es importante, para hacer conocer nuestra cultura, o, o es una cuestión, digamos, muy personal, de que uno, escoge un tema, y, y ya, o, tal vez, a nivel, de toda la sociedad, tenemos que volcarnos, también, a la historia como fuente de inspiración, buscar hechos históricos, para el cine, para los artes en general, y, bueno, yo, yo dividiría las cosas, en dos, en dos, en dos, uno, digamos, la, uno, la creación artística, es, es, es un poco, en esencia, la libertad, o sea, la libertad, uno, uno se permite, es, yo no sé, o sea, todos los artistas, de pintores, se han dado la libertad, y a veces, van contra, todo lo establecido, incluso lo establecido, dentro del mundo, del propio mundo artístico, los, el artista, es, es, sobre todo, una, es individualista, y, de ruptura, hay arte colectivo, eso podemos discutir, pero para mí, el artista, es, en realidad, es una persona, de ruptura, tiene, si, si no, que rompe con, ahora, del punto de vista histórico, yo creo que, esa es la, la ventaja del arte, es que, tienes libertad, de creación, en la novela, yo, no voy a hablar de, en la novela, hay un montón de, tú puedes hacer novela, de, de hechos insignificantes, puedes darle sentido histórico, puedes darle, un compromiso social, si quieres, eso, yo creo que, hace mucho tiempo, ya se ha debatido eso, no sé, es decir, el artista, o el escritor, debe estar comprometido, con su, con su sociedad, yo creo que, el hecho de escribir, ya es un compromiso, con la humanidad, ¿no? O sea, el hecho de ser intelectual, de ser historiador, de ser, de dedicarse, a una disciplina, es, ya un compromiso, con su sociedad, con la cultura, etcétera, yo creo que, si algo puedo decir a los jóvenes, que viven una época privilegiada, yo te digo, para ir a Tiaguanaco, puedes, entras en internet, buscas toda la información necesaria, a veces hay tanta información, que tienes que hacer, elegir, opción, y a veces pasa sobre la buena información, las imágenes, como en ningún periodo de la historia, yo creo que vivimos un periodo para la creación, yo creo que, los jóvenes, en todos los, en todas las, en todas las actividades, viven un periodo, privilegiado para la creación, no sé si, esa sería mi respuesta, Ramiro. Gracias Alberto, Patricia, tú también, al respecto. Bueno, en primer lugar, como entre las conclusiones, estarían de que realmente, por ejemplo, la obra de Alberto, nos ha provocado a todos, conocer más, interesarnos más, en Tiaguanaco, nos ha realmente, creo que tiene un mérito muy importante, y yo creo que realmente Alberto, tiene que seguir escribiendo sobre, sobre temas bolivianos, porque, ya, ya, ya es un aporte, tanto a la literatura, como, como al conocimiento de nuestra patria, ¿no? en el mundo, como a la difusión de nuestra, de nuestra cultura. También yo coincido con él, en que es una continuidad de Tiaguanaco, una cultura literalmente milenaria, y anterior a los incas, venimos nosotros, viene, es un proceso histórico continuo, la historia es una historia larga, que, 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 que son sucesos que, que, que se siguen unos a otros, ¿no es verdad? Y de, ahí están nuestras raíces en Tiaguanaco, cuando Tiaguanaco termina, se disgrega en los señoríos regionales, en los originarios, como, y en lo que señala Alberto, Pacajes, y que se yo, todos los señoríos regionales, Eumazuyos, Eumazuyos, etcétera, todos estos señoríos conformaban el imperio de Tiaguanaco, que se disgrega, y que, que después viene a ser, este territorio conquistado por los mismos incas, ¿no? Y se vuelve, el Collazuyo, que era la región más rica, de todo el Tahuantinsuyo, y obviamente, que eran las mismas raíces, de los mismos incas, y la, si la comparación que haces tú, de Grecia a Roma, la hizo Ponce San Ginés, Tiaguanaco fue, donde se pusieron los cimientos de una cultura, los incas reutilizaron esos conocimientos, o sea, ya, no, solo duraron desde el año 1438, hasta, hasta el año 1532, un siglo, en lo que no se pudo forjar, todas estas instituciones, y todos estos conocimientos que ya tenían, y que se habían hecho en, en culturas anteriores, tal vez no solo Tiaguanaco, también, tal vez Nazca, y, y Mochica, o sea, son, pero fundamentalmente Tiaguanaco, ¿no es verdad? y, desde los señoríos regionales, son conquistados, vienen, nos volvemos parte de territorio inca, y, después viene la conquista española, y encuentra viva la cultura inca, y no sabía que había pasado antes, ¿no? No sabía que antes habían habido culturas poderosas, ya, ya cuando empieza de León, va Tiaguanaco, y encuentra todo abandonado, todo colapsado, porque las piedras se cayeron, y el polvo cubrió las casas, las casas de adobe se pisaron, entonces ya, ya el tiempo había hecho estragos, pero aún encuentra unas ruinas fascinantes, que sabían que eran anteriores a los incas, y bueno, la ciencia nos ha devuelto nuestro pasado, nos devuelve, y es nuestra obligación, como tú dices, difundirlo, creo que también, personalmente, a mí me toca mucho la parte de Ponce de San Ginés, ya que he conocido y he trabajado con él, durante muchísimos años, y de quien conozco yo estas cosas, y que sé que se tienen que difundir más en el mundo, para que llegue a todos nuestros jóvenes, que nuestros jóvenes estén orgullosos de su pasado, de nuestro pasado, la gente que vive en el alto, que sepa que somos heredores de una cultura grandiosa, y no lo sabemos, lamentablemente, y bueno, también la asociación de historiadores tiene mucho que hacer ahí, muchas gracias por la reunión. Gracias. Gracias Patricia, un momentito, hay preguntas, algunas preguntas del público que nos ha estado siguiendo, una primera pregunta, es de la historiadora amiga nuestra, Pilar Mendieta, dice, tengo entendido que los habitantes de Tijuana, eran puquinas, o no es así, no eran aimaras, ¿qué dicen ustedes? La respuesta, Alberto, Patricia. Para mí, yo creo que Patricia tiene la respuesta, en mi caso, yo, yo, me abstengo, yo, yo, yo sabía que hay algo de puquina, y de esto, yo, puse la, la, el puquina, como el idioma de la, de la élite de Taipicala, puede ser, es una posición de, de la, de la literatura, podría ser a la inversa, ¿no? ¿Qué dice Patricia? Bueno, Max Ulle, ya dijo, que, que era aimara, el idioma de Tiwanaku, fundamental, Ponce Sán Ginés, sostuvo, que era el idioma aimara, general de Tiwanaku, por muchos motivos, porque un idioma tiene que corresponderse con el tamaño de la cultura que tiene, o sea, no podemos hablar de un imperio que tenga un idioma muy limitado, muy chiquito, no es verdad, el aimara es un idioma riquísimo, que ha sido estudiado por, hasta por Humberto Eco, el italiano, y que ha demostrado tener nombres para, mucha, para, para todas las variedades, digamos, de la naturaleza, es un idioma que ha sido, que es admirado en el mundo, porque tiene palabras precisas, en todos los ámbitos, científicos, culturales, artísticos, sentimentales, el Pukina es una lengua chiquita, que no, de la que no ha llegado casi nada, casi nada, tenemos creo que 128 vocablos Pukina, y lo que Ponce San Ginés señalaba era que Torero se equivocó en su metodología, muy distinguido rector, el doctor Torero, nadie le menoscaba nada, pero él se equivocó, porque él se basó en esta pequeña, en estas partes de las crónicas que decían que hubo una invasión aimara, ¿no? Que vigilaron los aimaras, de Coquimbo, en fin, estas, estas, esta crónica que son informaciones erróneas, que ahora se conoce bien, con toda la investigación etnohistórica que hay, se conoce bien, y lo ha demostrado también nuestro amigo Julio Avendaño, en su libro, Tihuanacu y su idioma, que es, son datos históricos que no tienen asidero real científico, y no tienen tampoco, eh, coherencia. Torero se equivocó en su metodología, porque él dijo, como no puede ser aimara el idioma de esta gente, porque han llegado los aimaras de afuera, y ha habido una invasión, entonces no puede ser, lo descartó, y, y comenzó a investigar, y cuál era el idioma, y llegó a la conclusión, creo, Pukina, si es que partimos de premisas falsas, vamos a llegar a una conclusión falsa, no es verdad, la dialéctica mínima nos dice eso, que, entonces, eh, lo que pasa es que la crónica, es, es una malinterpretación de las crónicas, un error en información, pero las mismas crónicas, todas las crónicas, nos dan la información de que en Tihuanaco el idioma masivo era el aimara, y Pukina, como lo demuestra don Julio Abendaño, fueron unos mitimais, que fue, que se instalaron, en, eh, que fueron instalados en el lado Titicaca, probablemente, inclusive en la época de Tihuanaco, probablemente, y probablemente, eh, los mitimais también eran una institución tihuanacota, que fue reutilizada por los incas, pero en todo caso, el idioma masivo de Tihuanaco, un idioma rico, una, una lengua, que tiene, eh, nombres para todo, la misma doctora Mary Money, tiene el libro Oro y Plata en los Andes, en que analiza desde la extracción de la plata y del oro, de la minería, hasta la orfebrería, y para todo, encuentra palabras en aymara y en quechua, en puquina no existen esas palabras, porque no corresponden a un imperio, ¿no? Entonces, hay, hay un error de, 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 en la investigación de los... Pero, pero Patricia, tenemos que reconocer que, en el Perú están avanzando bastante, Serón Palomino también, ha hecho varios estudios, ¿no? Y es decir, aquí en Bolivia, a nivel de la lingüística, hemos avanzado algo, o, o no, porque tenemos la referencia de don Julio Avendaño, pero, parece que no hay muchos, eh, lingüistas que defiendan estas posiciones, ¿no? estaba, estaba el doctor Choque en la presentación del libro de Avendaño, lingüista, y decía, coincido totalmente, totalmente, es aymara, el, el idioma masivo en Tijuana, con la aymara, no tiene lógica, la difusión de la aymara, es la misma, en el mapa, si sobreponemos el mapa del idioma aymara, al mapa, eh, que ocupó, ocupó el territorio de Tijuana, es el mismo, está en el norte de Chile, está en el noroeste de Argentina, está en todo nuestro oeste de Bolivia, está en Perú, llega cerca a Lima, entonces, eh, creo que es bastante de lógica, y bueno, obviamente se invita a todos los lingüistas a contribuir al, al debate, pero creo que, yo lo veo muy claro, y es incoherente, además, es incoherente que queramos tener un idioma puquina, de, de, que no tiene una riqueza conceptual, terminológica, que no, que no, que, que, de lo que hay, de nada, entonces, creo que realmente hasta por lógica, que los, los historiadores nos basamos en la ciencia, y cuando, cuando dos más dos es cinco, pues es algo que está mal, ¿no? Yo creo que ya, eh, yo me, yo, yo me apego a lo que dijo Max Hule, y a lo que dice el doctor Ponce, y a lo que dice Julia Vendaño, y a lo que veo con mis ojos, que está claro como el agua, somos aymaras. Patricia, no es por, no es por pinchar, pero parece que está siguiendo nuestra conversación, también, Yeduz Agárnaga, uno de los más conocidos arqueólogos, pero que también es puquinista, al igual que Roberto Choque, te diría, y nuestra colega también, Jimena Medina Celic, son puquinistas, ¿por qué serán? Tu amigo el lingüista, que estaba en la presentación de don Julio Vendaño, disculpa, no recuerdo el nombre, yo voy a decir, ¿Llevaste a la... Adelante Alberto, eh? No, yo digo, no, es que para volver a la literatura, digo, o sea, yo, mi imaginación literaria, yo me, yo parto, o sea, disculpenme, ¿podríamos hacer una novela entre los debates, entre los conquististas, un crimen, al estilo de Roberto Bolaño, que es un, ¿no? Un crimen de, por, por una teoría, por, por demostrar una teoría, sería un, un buen thriller, un buen thriller, policial, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo, yo lo veo así, o sea, si no, lo que ustedes me aportan es muy interesante, muy, quizás yo hasta me siento un poco culpable de introducir un tema, es decir, no debía escribir, no debía decir el Pukina, debía inventarme el idioma, no sé, el idioma, el tazaco, hablaban el tazaco, el idioma tazaco, y yo lo introdujo, ahí, para una anécdota, es que hay un, hay un, hay un escritor francés que dice, bueno, eso, este, es que antes de que los antropólogos hayan inventado tal etnia, etnia, porque había una etnia, estaba habiendo, estaba ahí un guía turístico, estaba un guía turista, de turistas, estaba explicando la etnia, y dice eso, antes de que el antropólogo inventara una etnia. Entonces, yo creo que es, es magnífico la, la discusión, eh, yo realmente ignoro, el, yo le he puesto, yo he utilizado el sentido común, y he dicho, bueno, la élite debía tener una, una lengua, como hoy día la élite quiere hablar inglés, en esa época, la élite ha debido tener una, una lengua, yo le he puesto el Pukina, me he equivocado, pero, pero, esa es la, la novela, yo les dejo a los, a los, a los historiadores, ¿no? Yo quiero decir algo al respecto, a, a Yedu Zagárnaga, eh, su colega, Martí Parsinen, con quien él ha excavado, con, con el que ha encontrado, las fabulosas piezas, eh, sostiene en su libro, claramente, que en Tihuanacu, no hay restos de invasión, ni del norte, ni del sur, cosa que ya había dicho, pongo de San Gines antes, porque si hay restos de una invasión, pues, hay, hay la pieza arqueológica, hay la evidencia arqueológica, y en este caso, a quien conoce muy bien, Yedu, a Martí Parsinen, indica, no hay invasión, entonces, estamos, yo creo que, no, es, está claro que ha habido un error, en las crónicas, ha habido un error, en los cronistas que han señalado, que ha habido esta invasión a Aymara, porque, además, no tiene lógica, ¿no? No tiene lógica que hayan eliminado, un idioma que se ha cultivado, desde 1580, hasta 1187, por cuántos siglos, y no se eliminó, y las crónicas tampoco pudieron eliminarlo. Entonces, Alberto, tu obra va a ser motivo para, continuar un debate que estaba olvidado, ¿no? Quiero leerles, una opinión de, un amigo, historiador también, y también de Alberto, Carlos Mamani. ¿Qué dice Carlos? Hola Alberto, un gusto escucharte, tu novela es fantástica, oh, se me fue, responde a tu compromiso con la tierra, espero que cuando pase la pandemia, volvamos a encontrarnos, para compartir un café y charlar. Muy bien, gracias, gracias, Carlos. También tenemos, algunas, felicitaciones, un saludo, desde Perú, Teodor Max Javier, saludos a, a los panelistas, Telma Moreira, buenas noches, interesante, y concuerdo, en que los historiadores, deben acercarse a la novela, para traer la lectura, de los jóvenes, María Antonieta Cajías, felicitarás, al señor Salles, y el aporte, y la aclaración, que hace la señora Montaño, pregunta, ¿por qué no puede fantasear, con hechos históricos, si varias películas, novelas en el mundo, han partido, hasta de una pequeña historia? Pregunta para Patricia, ¿por qué no se puede, con hechos históricos? Yo creo que, tiene todo el derecho, de fantasear, y, y respaldo, completamente, a la, la novela de Alberto, que creo que es un aporte, es una recreación, pues, es, es, es arte, y es, y creo que es muy valioso, el aporte, en lo literario, repito, y también, en, en la parte cultural, es un valioso aporte, que nos da motivo, para este debate, y, y creo que es correcto, y que hay que fantasear, y que hay que, y también otra cosa, que los historiadores, tenemos que escribir, y escribir bien, porque, bueno, Ponce San Ginés, por ejemplo, su obra no se, no se ha difundido tanto, uno, por las limitaciones, con las que ha tenido que trabajar, y dos, porque su, su escritura era sumamente técnica, sumamente científica, difícil de digerir, y, inclusive, los arqueólogos, no podían leerlo, por la elevada tecnicidad, de su escritura, entonces, también nos toca, también como docentes, en muchos casos, transmitir, en un lenguaje, más comprensible, la información científica, y hacerla más agradable, y más amena, para, para, para divulgarla. Eric Hoffman, sin ir muy lejos, dice, el historiador, tiene que escribir bien, entonces, creo que la novela, ha sido un buen, realmente, un buen motivo, para, 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 para pensar, y para, para, para seguir difundiendo, nuestra cultura. Gracias, Patria, finalmente, Alberto, te dejo, la despedida, para todo el público, que nos ha, seguido, y, también, básicamente, nosotros, tenemos que dirigirnos, a las nuevas generaciones, porque hay un camino, todavía, que recorrer. La primera, quiero agradecerte, a ti, Jamiro, por la iniciativa, ojalá sigas adelante, con estas iniciativas, es, realmente, muy grato, es placentero, estar, discutir, hablar, de cosas, que nos gustan, de cosas, que, además, van a, son un aporte, como decimos, a, a nosotros mismos, a los estudiantes, y a, a la cultura. Gracias, Patricia, por las observaciones, tú me has hecho descubrir, nuevamente, a Carlos Ponce, a don Carlos Ponce, cuando, tenga tiempo, voy a intentar, volver a leerlo, y a ti, en especial, y voy a, me comprometo, a, conseguir tu libro, leerlo, difundirlo también, un abrazo grande, cariñoso, placentero, y, que otra cosa, yo sé que la, la novela está, yo voy a hacer un poquito, la promoción de la novela, la novela, ojalá se pueda, yo estoy hablando, con una editorial, en Bolivia, para que pueda, publicarse en Bolivia, ojalá lo, se animen, pero, de todas maneras, yo te he pasado, un documento, en PDF, ya miro yo, si, los estudiantes, de la carrera, quieren, aunque sea, leerlo en PDF, no dudes, en difundir la novela, les va a, me autorizas a subirlo, entonces, a PDF, a tus, a tus, a tus, a los estudiantes, no solo para que me lean, sino también para que, digan, no, esto, se podría hacer mejor, y quizás, motivarlos, para que, escriban, novelas, que puedan, ser, mucho más, completas, y con toda la complejidad, que, nos, nos, nos ha señalado Patricia, sobre Tiahuanaco, si sé, sobre Tiahuanaco, y los, algunas preguntas de los, de la audiencia, eso es todo, gracias Patricia, y gracias Jamiro, adiós, no sé, Patricia, tu despedida, por favor, bueno, muchas, felicidades Alberto, sigue escribiendo, y haces, haces un aporte a nuestra cultura, realmente, es valorable tu, tu contribución, y también por tu generosidad, de decir, que lean, creo que todos los, que escribimos, queremos que nos lean, no, tal vez no ganamos nada, pero vamos, vamos, o sea, es una satisfacción, que la gente, que la gente conozca, el trabajo de uno, y Ramiro, agradecerte también, por la invitación, y felicitarte, por el trabajo que estás haciendo, el dinamismo, la, la pandemia no nos puede parar, y aquí estamos, dinámicos, por, por, por las redes sociales, un saludo a todos los que nos han visto también, gracias, a los dos, y queridos amigos, nosotros continuaremos, las actividades, historiadores, una nueva generación de historiadores, está, saliendo, ahora, por todos los medios posibles, estamos saliendo por, por YouTube, estamos saliendo por Twitter, y estamos intentando, por todos los medios tecnológicos, con charlas sobre la historia de Bolivia, el día, el día 21, por ejemplo, va a salir, que se llama, el 23, va a salir, Gergueni Flores, con, la masacre de San Juan, y así, todas estas semanas, han ido saliendo, varios de nuestros, afiliados, pero también, jóvenes historiadores, que queremos hacer, conocer nuestra carrera, entonces, y nuestra profesión, yo, agradeciéndoles a todos, me despido, y recordarles, que apenas termine esto, va a ser subido también, al Face, o al YouTube, y va a ser difundido, ahora podemos decir, a todo el mundo, gracias, buenas noches, buenas noches, Ramiro, adiós, adiós, adiós,